Bueno, pues bienvenidos. Muy buen día tengan todos, todas. Mi nombre es Jesús Núñez, soy fisioterapeuta y al día de hoy vamos a ver el tema de espolón calcana, ¿vale? Déjenme les comparto la pantalla. Ahí está. ¿Todos ven bien? Sí. Perfecto. Perfecto. Permítanme. Muy bien. Ahora, el espolón calcaño, este infame tema. Muy bien. Ahora, creo que todos, si no es que la mayoría, hemos escuchado del espolón calcaño, pero ¿qué es el espolón calcaño? Bueno, el espolón calcaño se define como tal, que es una protuberancia cartilaginosa ósea, ¿vale? Esto, aquí hago un paréntesis, ¿ok? Un subrayo de importancia. Cartilaginosa ósea, ¿vale? Porque muchas veces van a encontrar que es una exostosis ósea, es un depósito ya como tal de hueso, pero recordamos que todo hueso se desarrolla a partir de cartílago. Así que, y usualmente, cuando se encuentra el espolón calcaño, mayormente es cartílago. Es muy raro que encontramos un espolón calcaño que ya sea un depósito como tal óseo, si no son sales minerales que apenas se van, este, osificando, ¿vale? Así que es un depósito, una protuberancia cartilaginosa ósea que se va a localizar en la parte de esta del calcaño, en su parte inferior, que se ocasiona por la acumulación de sales de calcio o iones de calcio, ¿vale? Es matriz que se va a empezar a calcificar. Asimila una espícula, así como se ve en la imagen, es un piquito que se ve en la parte inferior del calcaño. Y solamente se puede ver en imaginología ósea en radiografía, ¿vale? Y cómo se va a originar esto. El espolón calcaño se origina debido a la acumulación de calcio. Aquí este se va a depositar en la parte del origen de la fascia plantar, justo en la parte inferior del calcaño. Tiene varias etiologías ósea, hay varias cosas que lo pueden causar, pero una de las más frecuentes es la fasitis plantar crónica. Ahorita más adelante voy a adentrarme más, a ahondar más en el tema de la fasitis y toda esta cuestión de terminología, ¿vale? Pero, como decía, una de las principales factores en los que está asociada en su aparición es esto, es en la inflamación crónica de la fascia plantar. ¿Qué otras cosas lo puede causar? Principalmente tracciones repetitivas del perióste del calcaño. Todos los huesos tienen una membrana que lo recurren que se llama periósteo. Esta membrana lo que hace es conectarse con otro tipo de tejidos que están alrededor de este, ¿vale? Así que cuando la fascia plantar, que es esta banda de tejida densa que está justo en la parte, como su nombre lo dice, en la planta del pie, se tracciona muy repetitivamente, lo que va a hacer es micro rupturas. Esas micro rupturas, esas micro lesiones, de manera crónica no tienen una buena cicatrización y es por eso que se van depositando sales de calcio ahí, ¿vale? Así que el espolón calcaño se origina en un, casi en un tercio de los casos, inclusive un poquito más de todos los casos de fascia plantar crónica, ¿vale? Acredémonos con eso. Esto, el espolón calcaño es un problema crónico, nunca vamos a encontrar un espolón calcaño en fase aguda, siempre se debe a un problema repetitivo de esta estructura, ¿vale? O bien por una fascia plantar maltratada. También el uso de mal calzado con apoyo insuficiente en la parte trasera, o sea, en la parte del talón, va a favorecer a la aparición de esta y por traumatismos básicamente repetitivos en la zona. O sea, impactos, choques o tracciones muy, muy repetitivas en la zona de origen de la fascia plantar, que es el calcaño, ¿vale? Y ahora, ¿cuál es la incidencia? La incidencia del espolón calcaño se da cerca de un 80% en relación con la fascia plantar crónica, ¿vale? Y está presente en casi el 50% de todas las talalgias, o sea, de todos los problemas relacionados en el dolor del talón. Casi la mitad, si no es que la mitad de todos los casos está relacionada al espolón calcaño. Personas de un sobrepeso tienden a sufrir más de este tipo de patología. Personas con pie en cabo, que ahorita voy a ahondar un poquito más en estos temas. Y personas también con actividades de impacto repetitivo en la zona, como deportistas, corredores, saltadores, basquetbolistas, ¿vale? O personas que cargan pesos, cargan muy pesadas. ¿Cuáles son los signos y síntomas? ¿Cómo yo me voy a dar cuenta que aparece esto? El síntoma más común y más frecuente es el dolor punzante y puntual en la zona del talón, ¿vale? Este es un signo patognómico del espolón calcaño. Pero algo muy importante aquí, el espolón calcaño no duele. De hecho, cuando nosotros diagnosticamos espolón calcaño, usualmente se diagnostica por una historia clínica o por un hallazgo clínico a raíz de la facitis plantar porque el espolón calcaño no produce síntomas. Lo que produce síntomas como tal es la facitis plantar, ¿vale? Pero este dolor va a aparecer principalmente al caminar, correr o saltar o hacer actividad física, al tener contacto principalmente con el talón, ¿vale? O al poner presión directa sobre la zona. El dolor usualmente es más puntual en las mañanas o al levantarte tras periodos prolongados de tiempo, como cuando estoy sentado o cuando estoy parado por mucho tiempo y me levanto, me muevo, empiezo a caminar y es donde voy a tener estos síntomas. Ese dolor puntual que muchas personas lo describen como un clavo, ¿vale? Como un piquete en la zona. Y este dolor va a ceder durante el reposo debido a que esa banda de tejido en la facia plantar no está en uso, no se está traccionando, es por eso que no provamos esos síntomas. Podemos tener ligero edema, o sea, ligera acumulación de líquidos en la zona y tumefacción, o sea, un poco de dolor, ¿vale? Y esto nos va a dar otro síntoma, que es la marcha antihálgica, que es la marcha para evitar precisamente ese estado doloroso. Y esto lo podemos ver cuando la persona coge, ¿vale? Estos son como los síntomas y síntomas más frecuentes que nosotros encontramos en el espolón calcaño. Hay factores que propician la aparición de esta patología, siendo el primordial y el primero la alineación y mecánica propia del pie, ¿vale? El pie tiene muchísimos factores anatómicos que varían entre individuo a individuo. La bóveda plantar, la fase plantar, muchísimas otras variantes, ¿vale? Y en pies, principalmente cabos, es donde nosotros vamos a encontrar la mayor incidencia en la aparición del espolón calcaño, aunque personas también con pie plano pueden tenerlo, ¿vale? Otro factor que desencadena su aparición va a ser el sobrepeso y la obesidad. Esto debido a puramente mecánica, a que hay mucho más peso que tiene que soportar esa estructura, o sea, el talón, ¿vale? Uso de calzado bajo o sin suficiente soporte. Esto especialmente en personas que tienen actividad de impacto repetitivo como deportistas, personas que caminan mucho en superficies irregulares o personas que tienen que estar mucho tiempo paradas, ¿vale? Y si tienen sobrepeso, pues esto aumenta el factor de riesgo. En personas que tienen actividades que involucran impactos repetitivos, repito, como deportistas, personas que trabajan cargando pesos muy pesados, o personas que tienden a estar en hiperestación o sea de pie en periodos largos de tiempo, ¿vale? En actividades, como dije, donde se esté parada en periodos largos de tiempo, ¿ok? Ahí no cambiaron. Ahí está. Ahora voy a entrar un poquito más en las características mecánicas y anatómicas del pie, ¿vale? La fase y la bóveda plantar son de los dos factores anatómicos que más predisponen a la aparición del espolón calcáneos, ¿vale? La fase plantar es una banda de tejido adenso, aquí como se puede ver en la imagen, de tejido conjuntivo que le va a dar soporte a la bóveda plantar y también tiene una función dinámica en la cuestión de movimiento, ¿vale? Interviene o la fase plantar lo que hace principalmente es el movimiento de plantiflexión o el movimiento de poner el pie en punta. Lo que hace es acortar precisamente, se acorta y crea ese movimiento precisamente de bajar los dedos y de bajar todo el pie, ¿vale? Y le da soporte, como mencionaba, a todas las estructuras pasivas del pie, o sea, toda la cuestión de ligamentos, huesos, y toda la cuestión articular que compone el pie. Esta banda de tejido lo que hace es dar un soporte estático, es como si tuviéramos una plantilla integrada dentro del pie, pero conforme nosotros, o conforme las actividades que nosotros realizamos, el calzado que nosotros tenemos, la forma de marchar que nosotros tenemos, la forma de caminar que tiene cada persona, también cuestiones como el sobrepeso, cuestiones en la hidratación, cuestiones en la nutrición, van a tener modificaciones en las características de este tejido. Hay personas, por ejemplo, que no tienen una buena hidratación en la cual este tejido es mucho más denso, y esa densidad de tejido lo que permite es evitar esa extensibilidad, esa elasticidad que debe tener este tejido. Así que, si nosotros tenemos un tejido que es menos retráctil, o sea, menos elástico, lo que vamos a tener es propiciar la aparición de este tipo de patologías como el espolón calcánico. En las características mecánicas del pie, sobre todo en la bóveda plantar, vamos a tener que el pie tiene tres puntos de apoyo, que es el talón, el meñique y el pulgar. Estos puntos de apoyo que se dan en la bóveda plantar son importantísimos porque cuando nosotros pisamos, lo que hace la bóveda plantar es eso, es extenderse y volver a retraerse, y distribuir todas las cargas en esos puntos de apoyo que están en el pie. Lo que pasa cuando tenemos inflamación o acortamiento de este tejido es que esa distribución de las cargas no está equitativa, y solamente se concentra en un punto, principalmente, o siendo de los más principales el talón, ya que el talón es el hueso que tiene mucho mayor carga, o mucho mayor soporte mecánico dentro del pie, ¿vale? Así que si nosotros tenemos un calce de inadecuado, por ejemplo, personas que usan tacones altos o una base insuficiente de soporte, personas que están en movimiento repetitivo, pero o tienen demasiado tacón o tienen muy poco, usualmente distribuyen esta carga inequitativamente, y es ahí donde tenemos problemas, ¿vale? Y algo aquí, las personas que tienen la bóveda muy pronunciada son personas que se les llama, personas que tienen pie cago, a eso se le dice. A las personas que tienen la bóveda menos pronunciada, o sea, básicamente desplomadas, son personas a las que tienen pie plano. Aquí como podemos ver en la imagen, ¿vale? Esta es la curvatura que nosotros deberíamos tener normalmente. Y tenemos los tipos de bóveda, pie plano, pie normal y pie cago, ¿vale? Recordemos que el espolón calcáneo se da principalmente en personas que tienen el pie cago, ¿por qué? Pues por la pura mecánica del tejido, de la fascia plantar. Si nosotros tenemos más acentuada la bóveda, por ende vamos a tener mucho más tensa el tejido, ¿vale? La fascia plantar. Y esa tensión, aun nada a todos los factores que ya mencioné antes, pues va a facilitar la aparición de este tipo de patología. ¿Cómo se diagnostica el pie cago, ¿vale? El diagnóstico definitivo, perdón, del pie cago, del espolón calcáneo. El diagnóstico definitivo del espolón calcáneo es mediante una radiografía. Debido a que es un depósito de calcio, de sales minerales, cuando nosotros sacamos una radiografía, pues nosotros vamos a ver claramente si está presente o no, ¿vale? Pero también la clínica nos ayuda muchísimo. La evolución del dolor, el tipo de dolor, la historia clínica del paciente, la actividad física que tiene, los factores de riesgo que tiene, todo eso nos va a brillar en dar un diagnóstico. Verdaderamente, si se trata de espolón calcáneo o no. Y ya la radiografía es nada más para dar el diagnóstico definitivo. Porque usualmente, otras enfermedades pueden despertar sintomatología parecida, como ciertos reumatismos, artritis reumatoide, ¿vale? Otro tipo de cuestiones pueden tener sintomatología parecida. Ahora, ¿cómo se divide el tratamiento? ¿Cómo se trata esta afección? El tratamiento se va a dividir en tres. Tenemos tratamiento preventivo, tratamiento correctivo y tratamiento quirúrgico, que es el tratamiento definitivo, ¿vale? En el tratamiento preventivo, como su nombre lo dice, nosotros lo que nos vamos, lo que nos interesa es evitar la aparición de esto. Todavía no está. Así que antes de que aparezca, nosotros tomamos las medidas necesarias para evitar que se instaure. ¿Y cómo se logra esto? Uno de los primeros es el enfoque nutricional. Si nosotros tenemos una persona que tiene sobrepeso o que tiene una dieta, pues, no adecuada, porque hay ciertos alimentos que predisponen a este tipo de patologías, como por ejemplo, el excesivo consumo de carne, el excesivo consumo de lácteos, el excesivo consumo de sustancias proinflamatorias, por ejemplo, nosotros podemos prevenir ahí y hacer un cambio nutricional, ¿vale? Disminuir la tensión y sobrecarga excesiva de la fase plantar. Si nosotros tenemos una persona que tiene factores de riesgo, que sabemos que tiene pie a cabo, que sabemos que tiene una actividad con impactos repetitivos en la zona del salón, entonces lo que tenemos que hacer ahí es recomendar usualmente una órtesis, que es lo que casi siempre se recomienda, ¿vale? Una órtesis para pie plano o para pie a cabo, ¿vale? Así como se ve que son las plantillas. Ahora, algo de las plantillas, de preferencia, no se compren genéricas, vayan con un ortopedista, porque los puntos de apoyo de cada individuo son diferentes, ¿vale? Y también hay grados de pie a cabo, así que una plantilla genérica no siempre va a dar el soporte que necesita, ¿vale? O puede ser excesivo o puede ser deficiente. El uso del calzado adecuado, según sea la actividad, ¿vale? Disminuir la presión, dependiendo de donde se tenga más. Y medidas ergonómicas y higiene postural, ¿vale? O sea, cómo cargar peso, si estoy parado mucho tiempo, qué puedo hacer para disminuir la tensión en ciertas articulaciones, cómo hacer ciertos movimientos de manera más eficaz y no poner tanta tensión en estructuras blandas como la pase a plantar, ¿vale? Y todo esto engloba el tratamiento preventivo. O sea, ¿qué yo puedo hacer antes de que aparezca la enfermedad? ¿Pero qué pasa cuando ya la tengo? Ah, pues aquí la cuestión. El espolón calcáneo no se quita con terapia, ¿vale? La única manera de quitar el espolón calcáneo es mediante cirugía una vez que ya está instaurado, ¿vale? El tratamiento conservado se enfoca únicamente en controlar la evolución de esta enfermedad, en controlar los síntomas para que no se agrave y evitar así precisamente llegar a la cirugía, ¿vale? Ahora, ¿cómo se da esto? Principalmente controlando o disminuyendo el dolor. Si nosotros ya tenemos el espolón, usualmente el espolón es asintomático, pero lo que nos da problema es la fase. Así que nosotros nos enfocamos al tratamiento más de la fase a plantar, ¿vale? En disminuir la sobrecarga, esto puede ser estiramientos, puede ser con masaje, medios físicos, termoterapia, también modificando el gesto en la actividad deportiva en caso de que la persona haga de corte, cambiando el calzado, ¿vale? El uso de órtesis y vendajes funcionales también ayuda. Como ustedes pueden encontrar en YouTube, en Internet, muchísimas aplicaciones de kinesio tape, de vendaje funcional y usualmente se usan mucho las taloneras de gel, ¿vale? Para disminuir precisamente el impacto que tiene esa zona. Más que plantillas, o también se pueden usar plantillas, pero las plantillas tienen ya integrada como tal la talonera, ¿vale? Y control dietético, lo mismo que el anterior. Si nosotros ya tenemos instaurado, aunque la persona no tenga sobrepeso, lo que se recomienda solamente es disminuir ciertas cosas que pueden provocar la aparición de este y repito, sustancias por inflamatorias, como muchas carnes rojas, muchas grasas, azúcares refinados, todo ese tipo de cuestiones, ¿vale? Mejorar la hidratación, mejorar el consumo de calcio, es lo que se recomienda. Y el tratamiento que se usa más popular, por así decirlo, es el tratamiento farmacológico, que es la toma de aline, antiinflamatorios, no esteroideos, y también se usan inflamatorios esteroideos, corticoides. Aguas con esto, porque el abuso de los corticoides, de los esteroides, puede favorecer trastornos en la osificación del hueso, puede provocar la des... se me va a la pala, cuando se desbarata, baja de minerales, ¿vale? O sea, desminirar y es que se me te va a la pala. ¿Vale? Pero aguas nada más con el uso de corticoides, porque puede provocar problemas en la aline. Otros medios alternativos, otras terapéuticas, también nos dan opciones mucho más amplias para el tratamiento conservador en cuestión de los síntomas, como la osanoterapia, la terapia neural, terapia homeopática, la acupuntura, terapia física, que también es uno de los tratamientos que más se utilizan para el tratamiento conservador del espolón, ¿vale? Como las ondas de choque. De hecho, las ondas de choque es lo que se ha visto que tiene mucho mayor eficacia a la hora de tratar el espolón calcaño. Estiramientos, toda la cuestión conservadora. ¿Vale? Y ahora, ¿cómo se resuelve? Como ya mencionaba, la única manera de curar el espolón calcaño es mediante la cirugía. Actualmente, afortunadamente, ya se ha desarrollado bastante el medio quirúrgico y ahora la cirugía es muy poco invasiva. Así como, se le imagina, nada más se le mete, se mete una sonda, se lija y se extrae. ¿Vale? Porque antes lo que se hacía es que se abría toda la fase plantar, se extirpaba, se lijaba y se volvía a cerrar. Lo cual era muy malo porque la mayoría de los pacientes tenían una evolución mucho peor de cómo estaban a cuando tenían el espolón. ¿Vale? Pero aún así, siendo una técnica muy poco invasiva la eficacia es variable porque recordemos que aunque nosotros quitemos lo que nos está dando es la molestia, si nosotros no tratamos la causa, verdaderamente esa molestia puede reaparecer. Y si nosotros hacemos un tratamiento quirúrgico, nosotros ya tenemos un foco de incidencia ahí, así que es mucho más probable de que si yo no quito la causa se pueda reaparecer y con provocando sintomatología mucho mayor. ¿Vale? Así que este tratamiento, el tratamiento quirúrgico, el tratamiento resolutivo es del que se trata de dar a última instancia porque su eficacia es muy variable. ¿Vale? Su efectividad no es tan grande. Y este tratamiento usualmente se usa solamente cuando el dolor es demasiado incapacitante, cuando ya de plano la persona no puede ni caminar ni ponerse de pie. ¿Vale? Y en este tipo de cuestiones, si ya el tratamiento quirúrgico es necesario, es necesaria también la rehabilitación preoperatoria y posoperatoria porque esto nos va a facilitar y mejorar el tiempo de recuperación y así evitar complicaciones. ¿Vale? Ahora, ¿alguna duda o pregunta? Este voy a abrir el chat y bueno, pueden escribir por ahí cualquier duda o pregunta que ustedes tengan. ¿Vale? 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 ¿Dudas o preguntas? ¿Cuestión del tema? ¿No? ¿Cómo se puede validar el grado de lesión? ¿Cómo validar? No, no entiendo muy bien. O sea, ¿cómo evaluar la progresión, la evolución del problema? ¿O a qué nos referimos con validar? ¿O si hay como clasificación dependiendo de los grados? Ah, ok, ya ya entendí. Depende si ya está instaurado o no y si nos da sintomatología o no. El tratamiento que nosotros demos va a depender conforme la sintomatología. Si nosotros ya tenemos sintomatología que se va sintomatología no recomiendo en lo personal poner taloneras o poner como tal plantillas. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos esto nosotros vamos a cambiar la forma de pisada y si nosotros no tenemos sintomatología si nosotros ponemos esa órtesis o esa plantilla sin tener dolor como tal podemos desencadenar un estado doloroso por la adaptación de todas las estructuras. Así que yo no recomiendo nada más si tú tienes factores de riesgo para que en un futuro puedan desencadenar el espolón calcáneo es mejor nada más tomar medidas preventivas como estiramientos. Usualmente para deportistas solamente se recomienda estiramientos y medios físicos para quitar precisamente toda la tensión acumulada en la fase plantar. Acutomo el acutomo no lo conozco la verdad que soy honesto pero es todo sobre el tema. ¿Mande? ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? No, mi pregunta era que era el acutomo pero bueno. Ah, sí este tampoco lo la verdad lo desconozco también. Sufrido del talón con incapacidad para levantar esta radiografía y no hay evidencias por lo que en cómo se manejaría. Dependiendo de la sintomatología ¿vale? Si nosotros no tenemos ninguna otra enfermedad o nada como algún reumatismo o algún proceso metabólico como síntoma metabólico también hay que checar triglicéridos porque también usualmente los triglicéridos altos nos pueden ocasionar dolores articulares y se ha visto que el dolor es en la inserción de la fascia plantar están relacionados en la toma alta de triglicéridos en la suba de triglicéridos ¿vale? Pero si un paciente refiere dolor como tal usualmente se orillaría más en la fascia plantar y ahí ya el tratamiento sería enfocado directamente a la fascia no tanto al espolón ¿vale? Técnica comutural micro ah ok creo que creo que sí lo conozco es como la boca que tiene pequeñas navajitas que se hacen microcortes ah ok sí pues en espolón calcáneo no estoy tan seguro sí son son agujas especiales que tienen como pequeñas navajas que se introducen al tejido y se hacen pequeños cortes para favorecer la regeneración del tejido usualmente se hacen como se aplican en tejidos cicatrizales o tejidos fibrosos en espolón calcáneo no lo sé debido a que ya es un depósito de cálcio pero en facitis plantar crónica en caso de que no haya espolón calcáneo yo creo que sí sería bastante bien recomendado porque así tú mejorarías la cicatrización de ese tejido ¿alguna otra duda? no, no hay de qué ventosas sí también se pueden aplicar ventosas de hecho se tienen bastante efectividad y nada más para la cuestión de síntomas ¿verdad? ¿esa patología la ventosa ayuda como para relajar sí usualmente se aplica entonces nada más para relajar la fascia plantar ¿vale? esto está enfocado en la fascia porque el espolón calcáneo pues verdaderamente se quita de forma quirúrgica la patología se hereda por la estructura mecánica de los pies o se genera por postura por ambos ¿vale? usualmente la boda plantar es hereditaria si tus papás tienen pie cabo es mucho más este así no fue la palabra es mucho más factible que tú desarrolles pie cabo que nazcas con pie cabo pero también se desarrolla por postura por ejemplo en bailarinas de ballet que tienen mucha sobrecarga en la fascia plantar se puede desarrollar el espolón calcáneo si no se tiene un tratamiento preventivo bien hecho ¿vale? muchísimas gracias sí para deportistas se recomienda bastante el estiramiento y el masaje post lesión post lesión post entrenamiento ¿vale? también si alguien tiene pie cabo y tiene una actividad donde requiere estar mucho tiempo parado o caminar si no es como una persona deportista pero si tiene actividad física constante una plantilla es como lo más recomendable siempre recomendada por un ortopedista y por un ortesista las genéricas ayudan pero lo barato sale caro así que aguas no hay de qué debemos buscar en el calzado deportivo para correr para entrenamientos aeróbicos para entrenamientos aeróbicos depende el tipo de entrenamiento por ejemplo si es ciclismo pues verdaderamente el calzado no es muy importante pero si es carrera o si es triatlón depende mucho la forma de pisada hay corredores que pidan con el talón y hay corredores que pisan con la punta y en estudios que se han hecho con estos dos tipos de pisada no se han encontrado como diferencias lo que sí es que si tú no tienes una buena musculatura y si tú no tienes un buen proceso de recuperación o sea todo el estiramiento y relajación que tú le das posterior al ejercicio es más factible que tú desencadenes o que tú desarrolles espolón calcáneo no importa si tú corres con el talón o si tú corres con la punta ¿vale? todo dependiendo del tratamiento preventivo que tú tengas si un ortopedista te recomiendo un ortesista más que ortopedista ortocista ¿vale? porque son los que toman más exactamente las medidas y cómo están planteados los puntos de apoyo y el tipo de piel el tipo de bóveda ¿vale? el tratamiento la osteoporosis influye este principalmente más en el tratamiento así perdón sí principalmente en el medio físico que nosotros estemos dando por ejemplo en pacientes con osteoporosis las ondas de choque no se recomiendan porque lo que favorecen es precisamente hacer el tejido óseo mucho más frágil los esteroides de depósito tampoco se recomiendan en pacientes con osteoporosis este sí sí hay que tener un poquito más de cuidado pero se usan más como medios físicos calor frío ultrasonido que el ultrasonido pues igual está medio discutido en esa cuestión pero sí nada más cuidar como todo eso que sea más de impacto pues toda la cuestión preventiva ¿vale? ortesista sí sí así se escribe muchas gracias ¿alguna otra duda? ¿alguna otra pregunta? igual si quieren que les ponga las diapositivas otra vez este medición ¿vale? infiltración con proca o con ozono pues depende mucho de la sintomatología y para qué lo quieras usar la terapia este la terapia neural que es la que se aplica con procaína funciona si tenemos cuadros dolorosos muy agudos pero también dependiendo lo puedes aplicar a lo mejor terapia neural en la pantorrilla para disminuir el espasmo muscular y en la cuestión de ozono tendría una acción más antiinflamatoria ¿vale? yo aplicaría más ozono terapia esto ya es en cuestión personal para disminuir la inflamación ¿vale? más que el dolor la inflamación la terapia neural yo la aplicaré más para tratar una cuestión pues mucho más segmental por así decirlo o sea tratar todo el conjunto de la pierna no solo el talón sino la pantorrilla el tobillo y el pie como tal muchas gracias de quiro en quiropraxia no estoy seguro ¿eh? este sería interesante la cuestión que me les coloca el caño es que como ya es una ya es un problema que está instaurado o sea ya hay depósitos de calcio ahí pues verdaderamente o sea la única manera resolutiva como ya mencioné es operar bueno a menos que tengas un control así muy muy serio que la primera sintomatología que tengas el primer pinchazo de dolor luego luego te vayas a sacar una radiografía y se vea una cosita en depósitos de calcio ahí sí se puede hacer una cuestión reversiva poniendo ondas de choque poniendo el acupuntor por ejemplo este inclusive con ahí se me pone con técnicas de liberación de adherencia como grasto masaje siria todo ese tipo de cuestiones que igual está un poco discutida también la efectividad pero a menos que sea muy 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 este apenas está empezando la depositación de sales minerales ahí este sí pero en quiropráctica no estoy muy seguro la verdad sí sería interesante como buscarlo si el tacón sí si les gusta usar tacones altos aguas ahí porque si cambia cambia la distribución y más si estás parado mucho tiempo si usas tacones altos pero no tienes un impacto repetitivo pues no hay mucho que perderle pero pues casi siempre las personas que usan tacones altos o se la pasan parado o se la pasan caminando así que sí sí es un factor de riesgo cómo se tratan sí si vuelve a salir significa que algo está fallando ahí usualmente si vuelve a salir que sería pues ya muy raro este sería ver lo que lo está desencadenando ¿vale? entonces si no tienes factores de riesgo pero si quieres prevenirlo es recomendable no dependiendo de tu actividad si tienes factores de riesgo por ejemplo sobrepeso un trabajo que te requiera estar de pie por mucho tiempo pero no eres activo esto es más como en personas sedentarias si se recomienda la plantilla en deportistas si tú no has tenido un seguimiento por ejemplo si tú eres corredor y todavía no tienes sintomatología tienes un factor de riesgo pero no hay sintomatología pues verdaderamente poner plantilla no se recomienda tanto porque te va a modificar la pisada si tú empezaste a correr ya usando plantillas déjate la plantilla porque tu pisada se va a modificar ¿vale? todo dependiendo de esto todo dependiendo de eso si la patología la tienes en los dos pies ¿tratar ambos al mismo tiempo? no ambos se tratan ambos al mismo tiempo fortalecerlos que van a evitar esa situación así es para fortalecer el pie se da más para pies planos ¿vale? cuando nosotros tenemos un pie cabo nosotros ya tenemos como por así decirlo una hipertonía o sea los músculos ya están como fortalecidos por así decirlo porque es lo que mantiene la bóveda plantar arriba cuando tenemos pie plano pasa lo contrario esos músculos ese tejido que mantiene la bóveda plantar en su lugar se cae se deprime porque no tienen fortaleza precisamente y lo que se recomienda ya son los ejercicios de fortalecimiento ¿vale? pero así es para pie cabo se recomienda más ejercicios de estiramiento también dependiendo como la actividad que tenga cada uno obviamente ¿alguna otra pregunta? ¿o duda? muchísimas gracias sí este vale así el calcio usado para sales amenizó sales de Schussler a mayor la verdad te desconozco sí este si estás cuestionando las sales de Schussler espero lo pronuncie bien es homeopatía pero pues me imagino que dependa mucho de los controles que tenga tu paciente si tu paciente tiene niveles altos de sodio tiene una dieta rica en sodio pues si tu la metes más sodio este pues estás como predisponiendo y estás predisponiendo como el depósito de calcio pero no estoy tan seguro en cuestión de esto habría que verificarlo pero este sí lo voy a buscar para no mentirte mejor lo voy a buscar ok muchas gracias ¿de qué vale? estamos usando desde el año pasado zapatos drop 0 fortaleciendo los pies o comienzo a entrenar los pies primero para que se fortalecen su cuerpo ok sí ahorita que mencionaste esto como una tendencia nueva para esto de corredores bear bear runners se llama que son personas que corren descalzos o sea que en teoría lo que ellos dicen es que nosotros evolucionamos sin zapatos o sea nosotros prácticamente el ser humano está en teoría diseñado para soportar cargas de manera o sea descalzo ¿vale? y es por eso que hay como una tendencia muy moderna de corredores que practican su actividad física de manera descalza porque se supone que cuando tú vas creciendo y le pones el calzado vas modificando factores biomecánicos vas modificando la pisada todavía está muy discutido como todo ese rollo y faltan muchos estudios todavía pero sí pues sería como interesante a futuro muchas gracias muchísimas gracias un problema porque son completamente asimiladas entonces no creo que habría ningún problema en cuestión de las salas de Schussler este de igual que en homeopatía yo estoy como así un poquito me falta como entrar más en el tema así que pues no no puedo hablarles mucho de eso pero sí sería bueno indagar en la cuestión sí fortaleciendo los pies eso sí fortalecimiento de los pies de hecho sí se recomienda andar descalzo más para personas sedentarias y con poco grado de actividad física sí se recomienda andar descalzo en su casa y pasarse por texturas por superfiles un poquito irregulares más para entrenar como el estado proprioceptivo toda la cuestión de equilibrio de retroalimentación articular que tiene el cuerpo muchas gracias vendajes neuromusculares también podemos sí el vendaje neuromuscular nos da una buena herramienta nada más que el vendaje neuromuscular aguas cuánto tiempo se lo ponen ¿vale? porque usualmente pierde la efectividad a partir del segundo día pero pues sí si nos puedes echar la mano más si si no tenemos como tanto impacto un juego de pies con algunas plantas desimplementos funcionaría sí se ha visto también el barro rojo la arcilla roja en plastes de arcilla roja se ha visto que funciona podemos poner romero podemos poner lavanda agentes antiinflamatorios también depende como la sintomatología si tenemos un cuadro muy muy exacerbado pues es mejor tener como otro tratamiento pero de manera recurrente de forma preventiva sí se pueden usar no hay de qué ¿alguna otra duda o comentario? alimentos inflamatorios aparte de carnes rojas y grasas a evitar azúcares refinados azúcares procesados principalmente este pues básicamente todo lo que es procesado todo lo que es empaquetado tomate también se ha visto el tomate tiene ciertas sustancias que promueven la inflamación todo depende también del estado metabólico del paciente y del estado de estrés oxidativo que tenga el paciente hacer masajes en los pies con napolitotipos sí los masajes usualmente con ese tipo de aditamentos con palitos de madera pelotas de tenis todo lo que ustedes tengan a la mano es bueno muy bien pues muchísimas gracias a todos este ¿algún otro duda o pregunta? ¿no? ¿algún tema que quieran reforzar o alguna cuestión que quieran comentar? ok creo que no ¿verdad? bueno pues muchísimas gracias a todos espero haya sido de su agrado y nada más les comento que tenemos próximo el inicio del curso de podología empezamos el 24 aquí en sede Cuernavaca yo soy el titular del curso y pueden comunicarse en los teléfonos en la sede del 322 3028 o bien por whatsapp de 55 83 58 56 23 si quieren se los pongo aquí o por facebook también los pueden los pueden contactar ¿vale? diclomado pues creo que es curso si la verdad si creo que es curso ¿vale? pero para cualquier cosa mejor contacten con con ventas para que ellos los expliquen mejor muy bien pues que tengan un excelente día